Bueno, pues aquí estamos, hemos llegado al viernes y yo estaba hablando de estas dos lecturas del profeta Isaías, del capítulo 11 y el capítulo 25, que se leyeron en las misas de los últimos días y están muy relacionadas con lo que veníamos diciendo del exilio de Babilonia. Una gran catástrofe que después llega a su fin, vamos a decir, termina el exilio forzado en Babilonia con un nuevo imperio encabezado por este Ciro, el persa, a quien precisamente el profeta Isaías llama Mesías, llama ungido. Dice, aunque no me conozca, dice Yahvé, es mi ungido, ¿verdad? Isaías 45, en el primer verso. Entonces, la lección aquí es después de un gran castigo, un gran escarmiento, un gran sufrimiento, hay una liberación, hay una nueva esperanza. Es el ciclo ese pedagógico que he dicho yo, necesitamos disciplina que nos corrijan. Es durísimo, lo vimos en Hebreos, en el capítulo 12, que ninguna disciplina es placentera, nos gusta cuando nos la dan, pero después produce un fruto apacible de justicia, ¿verdad? Entonces, yo les hablaba del capítulo 11 de Isaías, en el cual se promete un descendiente de David, con estos dones del Espíritu Santo, para regir bien al pueblo y cubrir la tierra con el conocimiento de Yahvé, quiere decir, con una íntima relación, una relación renovada y profundizada de Yahvé. Y como yo les decía, este profeta Isaías, en estas partes que son más bien tardías, me parecen a mí, en buena parte, ¿no? Son muy inclusivas, es decir, universalistas. No es nada más preocuparse del pueblo judío, sino compartir los dones y las experiencias que se le han dado y que ha sufrido y experimentado el pueblo judío, para que lleguen hasta los confines de la tierra. Incluso al final de Isaías se dice que van a tomar a sacerdotes y levitas de gente que no conocía a Yahvé, lo cual contradice todas las reglas de genealogía, de la ascendencia que había que tener para ser un sacerdote judío, ¿verdad? Y esta esperanza, esta liberación se expresa en términos del modelo del éxodo de Egipto. La historia grande de los israelitas, la gran liberación prototípica, el modelo es que fueron a Egipto muriéndose de hambre, Jacob y sus hijos, así que fueron inmigrantes, y allí pues les va bastante bien, hasta que hay un cambio de faraón, así que los cambios de jefes pueden ser malos o buenos, con Ciro fue bueno y con este nuevo faraón fue malo, y esclaviza al pueblo, están en la miseria, claman a Yahvé y son liberados. Y aquí les leo el final del capítulo 11 que no aparece en esta pantalla. «Se carayá Yahvé el golfo del mar de Egipto, y agitará su mano contra el río. Con la violencia de su soplo lo partirá en siete arroyos y hará posible pasarlo en sandalias. Habrá un camino real para el resto de su pueblo que haya sobrevivido de Asur como lo hubo para Israel cuando subió del país de Egipto». Explico un poco eso. El mar es el lugar del caos y de los monstruos marinos que representan el mal. Cuando Yahvé seca el mar, está dominando, está domesticando, vamos a decir, una fuerza salvaje, ¿no? Y entonces sopla con sus narices de fuego, vamos a decir, un soplo ardiente, como ese siroco que viene del desierto, un viento abrasador. Y divide este mar tan malo en siete arroyos que se pueden pasar en sandalias, ¿verdad? Y será un camino real, un camino real. Así que Dios nos aplana el camino para poder seguir caminando. Cuando yo estaba meditando hoy los misterios dolorosos de la cruz, de la pasión de Jesús, y cuando uno llega al cuarto misterio doloroso, Jesús carga su cruz. Jesús con su cruz acuestas, sube al Calvario. Digo, pues, ayúdame, Señora, a cargar mi cruz, que me parece, y hasta otros me han dicho que no es de las más ligeras a veces, ¿no? Pero de todos modos es la inspiración del modelo del sufrimiento de Jesús que nos dejó. El modelo por excelencia de maltrato, sufrimiento, aguante, caridad, amor, perdón, en medio de estos tormentos como un legado, un legado, un recuerdo, un ejemplo, una inspiración y una fuerza porque en la cruz en Juan entrega su espíritu que reciben los discípulos y nosotros en el capítulo 20 con la resurrección. Juan les sopla Jesús. El Pentecostés en el Evangelio de Juan es ese mismo domingo de la resurrección. En Lucas hay una cosa casi litúrgica de 40 días de espera y después, 10 días después, en Pentecostés, viene el Espíritu Santo, ¿no? 50 días como en la fiesta de Pentecostés, que quiere decir 50, ¿no? Entonces también yo les relacionaba esta lectura tan bella, de las favoritas mías, ¿eh? De Isaías 25. Y esto sí es de una parte tardía de Isaías. Se llama El Pequeño Apocalipsis de Isaías, sí, del capítulo 24 al 27. Y este es el capítulo 25. Y lo voy a leer. Dice, Ará Yahvé Sebaot, el señor de los ejércitos, a todos los pueblos en este monte, un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Es un banquete de una comida muy rica. Por cierto, lo investigué. No se trata de carne. Yo les hablé del león vegetariano del capítulo 11 de Isaías, ¿verdad? En Edén, en el jardín de Edén, no se comía carne. Dios da todos los frutos de los árboles, las semillas, pero solo permite comer carne, es decir, matar animales después del diluvio, en el capítulo 9. Así que cuando se regresa al paraíso, se regresa a una situación en que no se hace violencia ni a los animales. La única excepción un poquito, siempre hay una excepción, es que los peces sí se comen. Pobrecitos los peces hay que pescarlos con un anzuelo y probablemente sufren, ¿verdad? Jesús come peces al final de Juan y Ezequiel habla de muchos peces, etc. Pero en este banquete, que le llaman el banquete escatológico, el fin del tiempo, el festín divino, dice la Biblia de Jerusalén, Después de este, en esta comida banquete tan rica, el Señor consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Así que es como pensar que es la situación que tenemos, nos cubre un velo de ignorancia, de incluso de superstición, de fantasías, de mentiras, de engaños, de no conocer la verdad, de no conocer a Dios, de no conocernos a nosotros mismos. Y ese velo, que cuando se quita un velo en griego, se llama apocalipsis, desvelar, quitar un velo, remover un velo que te impide ver claramente, la revelación, apocalipsis, es quitar el velo que nos impide ver con claridad. Y posiblemente en esta crisis del coronavirus, estando solos y quizá meditando, ojalá que muchas personas, yo incluido, recapacitemos y profundicemos y hagamos todo lo posible para realmente convertirnos, lo cual depende en primer lugar de conocer la verdad de Dios, la verdad de nosotros mismos y no lo que queremos creer. Estaba pensando esta mañana, ¿no? La mente humana que yo he venido estudiando hace muchos, muchos, muchos años, más de 50, la mente humana quiere creer lo que quiere creer y que los datos no sean obstáculo. Tengo amigos que no les gusta investigar cosas, quieren pensar lo que se les ocurrió y les halaga, les gusta pensar eso y no lo comprueban con investigación y confirmación de datos. Entonces aquí, en este banquete, enjuzgará el Señor, bueno, consumirá a la muerte definitivamente, por eso es escatológico, ya no habrá muerte, enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra porque Yahvé ha hablado. Y ustedes pueden ver que este lenguaje lo adopta precisamente el libro de la Revelación o conocido como el Apocalipsis, el libro final de la Biblia y del Nuevo Testamento. Entonces, los expertos nos dicen que Jesús precisamente con tantas comidas que tenía, con pecadores, publicanos, gente excluida del judaísmo y de la sociedad decente, vamos a decir, Jesús tiene estas comidas como símbolo del festín divino, como Dios acogiendo a todos, pero con buena comida, con rica comida, celebrando. Ellos se recostaban, que es la manera de comer que tenían los judíos para las fiestas. Cuando leemos los evangelios, Marcos 3, por ejemplo, o Marcos 2 quizá, están recostados, quiere decir que están como si estuvieran en una fiesta, ya era un día normal, pero estaba Jesús con ellos. Y con esos pensamientos vamos a tener que parar y seguir la semana que viene con la gracia de Dios.